De tanto volver nuestro amor, se está degastando, de tanto engañar nuestro amor, se está degastando. De tanto volar sin rumbo se ha ido espumando, de tanto mirar al sol se ha ido segrando. De tanto volver nuestro amor, se está degastando, de tanto engañar nuestro amor, se está degastando. De tanto volar sin rumbo se ha ido espumando, de tanto mirar al sol se ha ido segrando. No se puede más, no se puede más, seguir aguantando, cuando el agua entre las manos se me está escapando. Dime dónde fue a parar lo que ayer vivimos, hoy te vuelvo a preguntar si fuimos o no fuimos. Amor que un día fue hecho de azúcar y miel, amor con claridad que hoy en día no se ve. Amor que ya no es tan seguro como antes, ¿a dónde fue a parar después de amarte? Se está degastando este amor, se está degastando, se está degastando este amor y es por maltratarlo. Se está degastando este amor, se está degastando, se está degastando este amor, se está degastando. Reviva mucho a lo nuestro, que me estoy desesperando, se está degastando este amor, se está degastando. Y eso que tú y yo vivimos, vamos a recuperar. Se está degastando este amor, se está degastando. No se puede más, no se puede más, seguir aguantando. Se está degastando este amor, se está degastando este amor, se está degastando. A ti te sigo desesperando, se está degastando. Dime que este es el pedazo, se está degastando. Se está degastando este amor, se está degastando.